de la ciudad de Los Ángeles. Los jovencitos que tuvieron el gran privilegio de entrenar en privado con Escucha Usted, con Cristiano Ronaldo, el mejor mediocampista del mundo, y ni se diga el campeón mundial de la Copa, Javi Alonso, y el brasileño mediocampista Kaká. Hoy realizaste su sueño, ¿cómo es jugar con Cristiano Ronaldo? Es muy buena onda, sí me pasó el balón muchas veces, pero no pude marcar gol. ¿Cómo fueron seleccionados a jugar con el gran equipo, el Real Madrid? Jugamos un torneo de seis partidos y los ganamos todos, y por eso aquí estábamos. Diego, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Aprendí muchas cosas que en la vida uno tiene que perseguir sus sueños y nunca hace por vencido. Bueno muchachos, ya ven el Real Madrid aquí realizando los sueños de los jóvenes. Una vez más, este gran equipo queda muy bien con la comunidad, y no se pierdan el juego este sábado que jugará con el LA Galaxy. Yo soy Dulce Osuna, les envío un besazo muchacho. Y acá tenemos los tickets. Al ratito vamos a tener boletos, yo sé que tú traes uno. Yo me voy a ir al partido mañana al Real Madrid y por supuesto que lo queremos invitar, así es que esté pendiente.